A medida que vamos expandiendo la conciencia, vemos en el horizonte nuevos conceptos que nos rompen todos los esquemas hasta ahora establecidos por nuestros sistemas de creencias. La física cuántica nos explica su teoría en base a estudios realizados que todas las fuerzas fundamentales de la materia están unificadas y de ahí surge la teoría del campo unificado. Pero hoy no vamos a entrar en la física cuántica, vamos a centrarnos en el hecho de que a lo largo de la historia de nuestra civilización, todo conocimiento o más allá del establecido por las élites ha estado manipulado y sesgado para mantenernos en la matrix establecida por ellos, manteniéndonos así en la más absoluta ignorancia y desconocimiento en todo lo referente a los secretos ocultos de nuestro planeta, del cosmos y del espacio. Un Stargate o Stargate es un dispositivo que funciona a través de un agujero de gusano o vórtice que se conecta a dos puntos. De esta manera viajas en el tiempo y el espacio. El gobierno de los Estados Unidos gana millones de dólares liberando al público este tipo de cosas asombrosas y cubriendo una realidad a la vista de todas las cosas que cubren. La verdad se oculta mejor delante de las narices de todos. Y luego, cuando cuentan. Tú o lees algo como esto, lo clasificas automáticamente como fantasía o ciencia ficción porque lo viste en la televisión, asumiendo que no puede ser real, evitando así. ¿Te atreves a investigar al respecto? El gobierno secreto llegó a Marte ya a finales de los 60 gracias a la tecnología de teletransportación y viaje en el tiempo, mediante Stargates o salones de salto. Textos sumerios y diferentes representaciones indican que los grandes dioses tenían portales estelares capaces de guiarlos a planetas o lugares remotos, viajando grandes distancias sin efectos en el espacio-tiempo. Cuando los Anunnaki abandonaron la Tierra, dejaron un legado de cultura de alta tecnología, automóviles, artefactos y armamento. Los que tienen el poder saben que Irak es uno de los muchos portales estelares del planeta. Las civilizaciones extraterrestres, de las cuales tenemos miles de años por delante en su desarrollo, probablemente han descubierto los medios apropiados para explorar el universo. El gobierno de Bush sabía que un Stargate estaba enterrado en las arenas del sur de Irak, por lo que probablemente había una carrera para acceder y controlarlo. La tesis de William Henry es que esta es, de hecho, la base política para la continuación del conflicto militar en Irak. Saddam Hussein con tecnología estelar en sus manos, era imposible que el gobierno de los Estados Unidos permaneciera inactivo. Desde la perspectiva de la administración Bush, el control del Stargate sumerio permitiría a organizaciones gubernamentales clandestinas continuar su campaña mundial de no divulgación de la presencia extraterrestre. El control del Stargate, además de cualquier otro Stargate que se haya establecido en las capitales de otras civilizaciones, por ejemplo, el egipcio, el inca y el azteca. Es de suponer que otorga organizaciones gubernamentales clandestinas, mayor influencia con razas extraterrestres que actualmente están interactuando con el planeta, y corre el riesgo de llegar a la escena de algún evento asociado con el regreso profetizado de los dioses. Según la profecía, la puerta estelar se abrirá un día y los dioses volverán en sus naves solares. Las pruebas del Stargate aparecen en todo el mundo, en el sur de Perú, una civilización misteriosa anterior a los incas, construyó la puerta de la marca Iguó, puerta de los dioses, que fue tallada en una cara natural de la roca en un pasado remoto. Mide exactamente 7 metros de alto por 7 de ancho. Se encuentra en un extremo del lago Titicaca, en la pared de un barranco. La leyenda dice que un sacerdote inca llamado Manco Capac estaba siendo perseguido por los españoles, y que huyó por la puerta estelar y simplemente desapareció de este plano de la realidad. En Tiahuanaco Bolivia, dos mil años antes de la creación del imperio inca, una antigua ciudad construyó la Puerta Estelar del Sol, que se encuentra a unos 15 kilómetros al sureste del lago Titicaca. Esta ciudad creía que la puerta era un medio para interactuar con los dioses o recolectar la energía del sol. Es interesante observar que estas dos estructuras, junto con otros 5 sitios arqueológicos, forman un cruce a través de líneas rectas imaginarias, lugares en los que los últimos 20 años se ha informado de una intensa actividad ovni. En Estonengenge, Machu Picchu, Lacrópolis, Nosos, Delfí, Gizeotia, Guanaco encontramos la frecuencia vibratoria que permitiría abrir un portal, donde deben caer las frecuencias de otras dimensiones, hasta que se produzca el túnel simbiótico entre dos, o más dimensiones. Encuentre jeroglíficos egipcios que parecen indicar que hay lugares en este planeta donde los dioses podrían viajar desde su plano de la realidad o desde otro punto del universo, hasta el nuestro. Se cree que Hitler habría localizado uno de ellos, quizás en la Antártida en 1938 antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estaba obsesionado con recuperar dispositivos de tecnología avanzada que dejaron civilizaciones en un pasado lejano. Los eruditos nazis también buscaron cierta validación para la supremacía de lo que llamaron la raza aria, a saber, el portal que llevó a los arios al planeta Tierra. Estaban buscando un Stargate. En menos de cuatro años, los nazis pasaron de disparar proyectiles a desarrollar cohetes dirigidos por radio. No olvidemos que en este momento no había sistemas de control remoto, bombas inteligentes ni satélites. Hay quienes creen que lo lograron gracias al uso de tecnología alienígena traída por un Stargate. Pero especular sobre esto es irrelevante ahora. Volvamos a Irak, que fue la primera y más avanzada civilización después del diluvio en el mundo. La teoría de la puerta estelar iraquí la sitúa bajo la antigua ciudad sumeria de Ur, donde se encontraba el mayor templo sumerio, el Gran Sigur. En, que recibió 400 impactos de misiles después de la Guerra del Golfo, un hecho muy pero muy curioso. En 1922, un explorador británico fue enviado a Irak para buscar objetos en la antigua ciudad de Ur. La leyenda dice que descubrió que no era solo una ciudad, sino todo un complejo que albergaba un portal estelar. A principios de la década de 1980, el mismo Saddam Hussein ordenó la restauración del Gran Sigurat, convirtiendo el templo en una fortaleza. Allí supuestamente desarrolló sus armas bioquímicas e incluso creó una base para la fuerza aérea en Ur. Algunos expertos afirman que las tres grandes escaleras que conducen al templo fueron restauradas para eliminar cosas, probablemente como la puerta estelar iraquí. Otro de los objetivos reales de atacar a Irak en 2003, además de eliminar los restos del linaje que se remonta a miles de años, como dijo Chris Everard, fue que Saddam Hussein había sido creado con tecnologías como el Stargate, luego la élite comenzó a preocuparse de que hicieran públicos sus descubrimientos. Las tropas estadounidenses permanecieron allí durante más de una década, mucho después de que Hussein fuera expulsado. Fue ese el tiempo que llevó deshacer el portal estelar y enviarlo a los Estados Unidos. Las tropas estadounidenses permanecieron allí durante más de una década, mucho después de que Hussein fuera expulsado. Fue ese el tiempo que llevó deshacer el portal estelar y enviarlo a los Estados Unidos. Las tropas estadounidenses permanecieron allí durante más de una década, mucho después de que Hussein fuera expulsado. Fue ese el tiempo que llevó deshacer el portal estelar y enviarlo a los Estados Unidos. Según William Henry, un arqueólogo independiente, existe un vínculo directo entre el ex-fileo y sumerio, Irak, y el enfoque ofensivo contra Irak. Su tesis es que en los tiempos sumerios, había un dispositivo tecnológico, que él describe como un Stargate utilizado por los Anunnaki para entrar y salir de nuestro planeta. Personalmente, creo que esta tecnología Stargate estaba estacionada y sabe cuánto tiempo en los sótanos de la Tierra. Probablemente los viajeros del tiempo avanzado usaron puertas dimensionales para moverse, venir, hacer su trabajo y luego irse, pero no antes de dejar a sus hombres de frente. El doctor australiano Michael Esaya, cuya carrera se ha desarrollado en el mundo académico y ha aparecido en múltiples documentales, autor de más de 70 artículos, capítulos y reseñas de libros sobre paz, conflictos étnicos y resolución de conflictos, escribió en un artículo que Saddam Hussein estaba recibiendo asistencia de equipos de arqueólogos rusos, alemanes y franceses, en un intento de desentrañar esta ingeniería, y que actualmente el Stargate se almacenaría en el Área 51 de Nevada. La opinión del doctor el autor francés Anton Parks dice que en el sur de Mesopotamia está plagada de lo que él llama adiranas, Stargates, y dice que hay un total de 25 vórtices de energía concentrados en ese lugar, por lo que podemos ver que la ubicación era no es casualidad quien eligió a estos antiguos dioses. Coloca algunos Stargates vitales en Babilonia, Bagdad y Ur. Parks también nos dice que para viajar era necesario programar un punto de destino, para abrir una segunda puerta en otro planeta y así poder acceder al viaje, tal como vemos en la serie Stargate SG-1. Bill Cooper, insinuó esta tecnología de Stargate en algunas ocasiones y dijo que pronto viajaríamos por teleport, de la misma forma en que lo hicimos por teléfono. En 2010, Aaron Mgoyum, un soldado estadounidense, ex guardacostas y miembro de la tercera generación del proyecto de talentos, del programa MK Ultra utilizado para desarrollar a los guerreros psíquicos y supersoldados para el gobierno secreto de los Illuminati, algo que Hitler soñaba, dijo que en el mar de Yemen abrió un portal estelar y que tenía nerviosos a todos los poderosos ejércitos, dado que había entidades extraterrestres entrando. Aaron ingresó a la Marina de los Estados Unidos muy joven debido a sus extraordinarias habilidades psíquicas y físicas o paranormales. Fue reclutado después de que los oficiales militares entraron a su casa cuando era pequeño y se ahogó en la piscina de la casa durante varios minutos, soportó mucho más que una persona normal. Se inscribió de inmediato en el proyecto de talentos, donde envió a chicos extraordinarios como Duncan o Finioan, al estilo de la División Fringe, que presenta las famosas series de televisión, para conocer las culturas de otros planetas que cruzan el Stargate. Tienen en una base submarina en Puerto Rico llamada Seagate. Ngoyun dice que hay poco que él recuerde, porque señala que esos episodios fueron borrados de su memoria. Después de eso, participó en múltiples operaciones militares en todo el mundo donde aprendió varios secretos. Una de ellas es que la guerra en Afganistán no fue en respuesta a los ataques del 11 de septiembre, sino que su nación quiso aprovechar una serie de entradas a ciudades subterráneas que se encuentran, presumiblemente, en ese territorio. Las aguas de Yemen, precisamente en el Golfo de Adén, abrió un Stargate, portal dimensional. Eso es lo que dijo Aaron Ngoyun en una entrevista con el Proyecto Camelot, un programa que realiza sus transmisiones a través de YouTube. Para Ngoyun, las Fuerzas Armadas de las Grandes Potencias estaban extremadamente nerviosas, porque sabía que esto que el portal no fue generado por la naturaleza, como el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Dragón, sino por entidades alienígenas que aún no conocían su verdadero propósito. La importante actividad, principalmente militar, que tuvo lugar en Yemen se debió...